El Banco Central del Paraguay lanza el concurso de diseño moneda conmemorativa 70 años del guaraní como signo monetario del país. Las personas que quieran participar del mismo deberán ingresar al sitio web del Banco Central del Paraguay que es el www.vcp.gov.py hasta el 31 de junio para acceder a las bases y condiciones. Se otorgarán un diploma y dinero en efectivo al diseño ganador. Este año en octubre el guaraní cumple 70 años como signo monetario de nuestro país y se constituye en uno de los signos monetarios más antiguos, no más antiguos pero uno de los más antiguos de América Latina. La idea es que los artistas y cualquier interesado participe y diseñe una moneda que homenajee al guaraní en su 70 aniversario. Estas van a ser emitidas como monedas conmemorativas y serán las monedas seguramente de plata, una moneda conmemorativa muy tradicional. Ya lo hemos hecho hace 10 años atrás cuando el guaraní cumplió 60 años. El artista que presente los diseños lo podrá hacer, podrá traernos dos diseños. Lo que tiene que tener en cuenta es que el diseño que realice el artista va a tener que ser reducido a entre 23 milímetros y 40 milímetros, que son los tamaños de la moneda. Entonces es importante que tengan en cuenta eso porque si no también muchas veces los artistas presentan un diseño que no se puede después adecuar a una moneda porque tiene demasiado detalles pequeños y al reducirlo se pierde. Con imágenes de Hugo Isassi informó Lorena Ponte para ABC TV.